Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña el doctor Darío Zúniga del Hospital de Niños Quemados Fundaniquem y es muy importante saber cómo se encuentra la situación de los niños que fueron ingresados producto de pólvora y de cuánto es la cantidad de niños. Actualmente tenemos 14 pacientes, de los cuales 6 pacientes están afectados por un evento relacionado con pólvora, 3 de ellos en su mano derecha, 3 de ellos en su cara, ¿verdad? Afectados por estos volcancitos de pólvora que hacen en el día después de año nuevo, ¿verdad? Que van a recoger los cuertes, le sacan la pólvora y lo encienden, lo queman. Entonces tenemos una niña de 11 años y unos niños entre 6, 10 años, varoncitos y otra nena también que sufrió pues en la cara. Y el niño pues que sabemos que está con nosotros, Wilson Berrío, que también pues es un evento asociado a pólvora con un tramo facial severo. El tiempo de recuperación para todos estos niños, doctor, el diagnóstico, ¿de cuánto podría estarse hablando que ellos podrían darse de alta o cómo sería su proceso? Sabemos que cada niño es diferente. Sí, todo depende del grado de profundidad de la quemadura y de cuál es la extensión de afectación que tiene el cuerpo. Entonces, en este caso, algunos pacientes que pueden ser dados de alta ya próximamente este lunes, porque la afectación es una profundidad leve. Y otros pues que si van a permanecer con nosotros por lo menos una semana más, porque hay que revisar la rehabilitación de las manos. Por ejemplo, hay que ver la movilidad de los dedos, hay que ver la extensión de la mano y hay que ver la funcionalidad en uno de ellos, de su dedo gordo, del dedo pulgar, pues que hay que decirlo de esta forma, el dedo pulgar es el dedo más importante de la mano. El dedo pulgar constituye el 75% de la funcionalidad de la mano. Doctor, haciendo el llamado a los padres de familia, sabemos que todavía hay pólvora disponible en los mercados, pese a que hay prohibición y que hay niños que siguen jugando con ellas sin supervisión de los adultos. Sí, definitivamente yo creo que este es lo importante, Nirvana, que supervisemos, porque básicamente lo que vimos en el 31, y yo creo que todos los que estamos viendo HCH se dan cuenta, el 31, bueno ya la madrugada del primero, la pólvora duró entre 20 y 30 minutos, que se disipara el humo de Tebozingalpa, incluso hubo reactivación de algunas afecciones bronquiales por el hecho de que también hubo pólvora, hubo humo durante todo el este. Entonces, cuando tenemos el saldo de seis niños, después de una noche como la que pasó el 31, yo creo que es suficiente para darnos cuenta de que debemos supervisar más nuestros niños. Así es, muchas gracias al doctor Darío Zúñiga de Fundaniquem, explicándonos un poco de cuántos niños están hospitalizados producto de la pólvora y a usted, niño que está viendo en casa, no juegue con fuego, porque ya sabe cuáles son los resultados. En cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.